Tú tienes un sueño, ¿sabes lo que significa un sueño? Un sueño es un catalizador poderoso, un combustible poderoso que Dios te dio para que tú puedas llegar a realizar el sueño. Y a veces cuando tú compartes tu sueño con otras personas, ellas no van a comprender por qué tales, porque ellas no tienen el combustible que Dios te dio. Dios puso en ti combustible, fuerza, fe, ousalía. Tú miras, usted mira y consigue realizar tus pensamientos, pero la gente no consigue. Entonces, mira, tú no tienes que compartir con ellos, tú tienes que seguir, ser ousado, ser fuerte, tener fe. Señor, vamos juntos, porque el Dios que te dio el sueño va a cumplir el sueño en el tiempo de él. Siga y va adelante, porque Dios es contigo para bendecirte y para llevarte en el nombre de Jesús.